Ya se cansaron, señores y señores Vamos a escuchar una vez más ¡Ya se cansaron! ¡Vamos! ¡Y sonido, sonido! A bailar de raza A todos los amigos Que nos acompañan del estado de Hidrato El Meritito Carpindez Y el Tuzanaba Por aquí pasó balada Una cara de amarilla Una cara de amarilla Por aquí pasó balada Y el suplitito llamaba Una raza de castilla Y el viento se desojaba Como randa maravilla María Chuchera se fue a bañar Había de río, cincita del mar María Chuchera se estaba bañando Y el sabor me estaba mirando Y le decía Diga María Pecho tú casamos, pecho la mía Pecho tú casamos, pecho la mía Pecho la casa de María García Dime, qué portraits a tomar Para írtela a cortar, para írtela a cortar Dime que el muerte acomoda, a su cena huevo en bola Como a la villa del bar, ahora cuando yo estoy sola Contigo voy a platicar, María Chuchera siempre va a bañar La brilla de brilla sin putas del mar Marietta de veras estaba bañando en un pescador Me estaba mirando y le decía María, María, he hecho tu casa, no te echo la mía No te echo tu casa, no te echo la mía He hecho la casa de María García Con la brilla de brilla, el sol, 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 sol Bonito, bonito, bonito Bonito, cascabel, y dame a quien te lo dio Y dame a quien te lo dio, bonito, tú cascabel A mí nadie me dio nada A mí nadie me dio nada Mi dinero me costó Que te quiera su casa, ve Que lo compre como yo Ay, como resuma y suena Ay, como resuma y suena 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 Y cascabel en la harina ¡Feliz! 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 ¡Feliz!